Gracias, gracias Carlos. Y todo esto ha ocurrido mientras el presidente ruso se encontraba de visita oficial en Shanghái. Allí Vladimir Putin y su homólogo chino Xi Jinping han suscrito un acuerdo de cooperación energética, aunque no es el pacto definitivo de suministro de gas que Moscú quiere firmar con Pekín, ahora que está obligado a buscar nuevos mercados a causa de la crisis en Ucrania. China ha rechazado cerrar ese acuerdo porque exige un precio más bajo que el que Rusia cobra a la Unión Europea.